Hola mis niños, una vez más estamos juntos para poder comenzar con nuestra clase, continuar con nuestra clase del día de hoy. Bien, yo te quiero contar una historia, ya que me contó, hace mucho tiempo me contó una persona y dice así, dice que esta persona, que este niño fue a la casa de su tía y dice que llegó el niñito ha venido corriendo, corriendo a la casa de su tía y llegó, tía he venido corriendo, por favor invítame un poco de agua y su tía salió de la cocina y le invitó un poco de agua a su lindo sobrino. Muy bien, después la tía le dijo, sobrinito Carlitos, por favor, ¿le puedes ayudar a hacer la tareita a tu prima? Ya tía, le dijo Carlitos, entonces le dijo, primero tienen que escribir en el cuaderno y el sobrinito Carlitos agarró esto y con esto comenzó a escribir en el cuaderno. Tía, ya terminamos de copiar en el cuaderno. Ya hijito, muchas gracias, pero ahora por favor, ¿pueden cortar las figuritas y pegarlas en el cuaderno? Ya tía, vamos a trabajar primito, vamos a cortar las figuritas. Y el sobrinito Carlito con su primito agarraron esto y comenzaron a cortar las figuritas para pegarlas en el cuaderno. Ya era tarde, ya eran las cinco de la tarde, las siete de la tarde y Carlitos le dijo, tía, ya me tengo que ir, pero afuera hace mucho frío, tía. Entonces su tía le dijo, ¿qué te parece si te presto una bufanda para que te abrigues? ¡Ay, una bufanda, una chalina! ¡Ay, está muy bien, tía! ¡Gracias, tía! ¡Me voy a abrigar! ¡Ahí está! Y Carlitos dice que comenzó a hacer esto y se fue. ¡Chao, tía! ¡Muchas gracias por todo! Y se fue a su casa. Ahora, a ver, ¿qué te pareció la historia? ¿Estaba bien la historia? ¿Te gustó la historia de Carlitos? ¿De cómo fue a visitar a su tía? Dirás, mis caros, pero esa historia es media rara. ¿Por qué es rara, hijo? A ver, explícame, ¿por qué está media rara esa historia? Claro, pues, mis caros, y tú dijiste que la tía le invitó agua en esto. Aquí no se sirve el agua. ¡Mmm, tienes razón! También dijiste que el niño había cortado con esto. ¡Y esto no sirve para cortar, mis caros! ¡Uy, verdad, no! Y lo peor de todo, mis caros, tú dijiste que el niño había escrito con esto. También, ¿no? Sí, tienes razón. Es una historia rara. Entonces, podemos decir que esta es una historia absurda. ¿Por qué? Porque esto no sirve para escribir. Este es un tenedor que sirve para comer los ricos tallarines. Esto no es una tijera. Con esto yo no puedo cortar. Con esto yo puedo pintar en mi cuaderno. Y esto es un plato. Yo aquí no puedo servirme un poco de agua para tomar. Esto es para poner comidito. Entonces, esto es una historia absurda. Porque estamos utilizando las cosas de una forma incorrecta. Y el día de hoy vamos a hablar de los absurdos. Ya, para eso tú tienes que estar muy atento y trabajar tus ojitos para ver qué cosa es lo absurdo. Ya te dije, lo absurdo son cosas que no pueden ser. ¿No? Porque yo no puedo tomar, yo no puedo escribir con un tenedor. Y esta bufanda no es para abrigar mi mano, sino la bufanda es para abrigar mi cuelguito. Y si yo hago esto, estoy cometiendo una cosa absurda. Porque esto no es así. ¿Ya? Entonces yo te voy a poner una figurita y tú quiero que me digas dónde está el absurdo. ¿Dónde está? Voy a mirar esta imagen y quiero que la cámara se acerque para que podamos ver cuál es el absurdo. Miren este niño y miren a quién está paseando. Está paseando a un pez. ¿Esto será correcto? No, mis caros. Esto es un absurdo. Porque imagínense, ¿a quién se le ocurre pasear a un pez? El pez no puede vivir fuera del agua. Se va a morir el pobre pececito. Entonces esto es un absurdo. Si seguimos mirando, miren aquí, miren la lámina y díganme, ¿qué está haciendo esta niña? A ver, me han mirado. Mis caros, esa niña está dibujando, está haciendo un dibujo. Pero, ¿qué está utilizando para hacer su dibujo? Mis caros, se equivocó. Está utilizando una zanahoria. Esto también es un absurdo. Porque nadie puede dibujar con una zanahoria. Aquí se ha equivocado. Es un absurdo. Ahora miramos la siguiente lámina. Miramos aquí. ¿Qué es esto, mis caros? Miren lo que está haciendo la niña. La niña ha agarrado una media y se está colocando la media, ¿dónde? En la mano. ¿Podemos decir que esto es un absurdo? Sí, es un absurdo, mis caros. Porque las medias no se ponen en la mano. Las medias van en el pie. Tenemos otro absurdo por acá. Y lo vamos a colocar aquí. Ahora vamos a ver la última imagen. Miramos acá. Miren lo que está haciendo esta pequeña. Miren lo que ha agarrado. Está muy bien. Está cogiendo la pasta dental para lavarse los dientes. Pero miren lo que está utilizando en lugar de un cepillo. Está utilizando un lápiz. Esto es un absurdo, ¿no? Porque el lápiz no sirve para cepillarnos los dientes. El lápiz sirve para escribir. Esto es un absurdo, mis caros. Miren cómo tenemos muchas cosas absurdas aquí. Una niña que utiliza un lápiz para cepillarse. Un niño que sale a pasear con su pescadito. Una niña que utiliza una zanahoria para dibujar. Una niña que se pone una media en la mano. Qué cosas absurdas. Y es lo que vas a hacer tú en tu cuadernito. Yo te he puesto ahí una lámina en la cual... Vamos a pegar la lámina aquí. En la cual quiero que se acerque la cámara y podamos mirar esta figura. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué podemos ver en esta lámina? La lámina nos está mostrando unos niños que están en la playa. Pero acá podemos ver algunas cosas absurdas. A ver, ¿qué dices tú? A ver. A ver, miramos, miramos, miramos. A ver, ¿quién encuentra el primer absurdo? Los niños están en la playa. ¿Qué cosas absurdas puede haber aquí? A ver, yo voy a mirar por ahí. Hay un... ¡Mira esto! Tenemos un carro. Pero, ¿dónde va el carro? Está por encima del agua. ¿Eso será algo lógico? No, mis caros. Eso es ilógico. Eso es un absurdo. Porque los carros no pueden estar encima del agua. Otra cosa, miren. Cuando nosotros nos vamos a la playa, nos vamos a la playa del día. Y en el día, en el cielo, ¿quién está? El señor sol. Pero, miren, acá, ¿quién apareció en la playa la señora Luna? Entonces, de día no puede estar la luna. Entonces, esto también es un absurdo. Continuamos mirando. A ver, a ver, ¿qué más me dice a dónde podemos encontrar un absurdo? A ver, les ayudo, les ayudo. Miramos por el lado derecho. A ver, ¿qué podemos encontrar ahí otro absurdo? Yo, mis caros, yo lo encontré. A ver, ¿qué has encontrado, hijo lindo? Podemos ver aquí dos cosas absurdas, mis caros. Primero, acá hay un cucharón. ¿Qué hace un cucharón en la playa? En la playa no se llevan los cucharones. Y después, miren, tenemos una taza de leche caliente. Mira, dos cosas absurdas. Un cucharón y una taza de leche caliente en la playa. Y ahí se habrá acabado todo o habrá más absurdos. ¿Qué piensas tú? A ver, miramos. Te voy a contar hasta tres y me vas a encontrar el último absurdo. A ver, cuenta. Miramos por el medio. Te voy señalando. Y para que puedas encontrar el absurdo. Cuento. Uno, dos y tres. ¿Encontraste la última cosa absurda? ¿Qué dirán, mis amigos? ¿Cómo que me dirán? ¿Lo habrán encontrado? Dice, ¿quién vio el gorro que estaba aquí? Miren, un chullo, un gorro de lana estaba acá en la playa. ¿Quién se va a la playa con su gorro para abrigarse la cabeza? Nadie, mis caros. Entonces, esto también es un absurdo. ¿Ya, hijo? Entonces, hoy día hemos observado, hemos observado, hemos utilizado nuestros ojitos para identificar cuáles son las cosas absurdas. Ya te expliqué que lo absurdo son cosas imposibles, son cosas irreales, que no tienen lógica, ¿no? Porque yo no puedo poner un carro, no puedo manejar un carro encima del agua, o no puedo tomar una taza de leche caliente en la playa, ¿no? O no puedo utilizar mi tenedor para poder escribir. Esas son cosas absurdas. ¿Ya, mi amor? Entonces, ¿de qué se va a tratar tu tareita? A ver, vamos a ver. A ver, ¿de qué se va a tratar mi tareita el día de ubicar los absurdos? En tu cuadernito rojo, tú vas a encontrar esta lámina y tú vas a marcar con X los absurdos. Por ejemplo, ¿será lógico que una vaca esté por el cielo volando? No, mis caros, las vacas no vuelan. Muy bien. Entonces, como esto es un absurdo, tú lo vas a marcar. Ya, esta es tu primera tarea. La segunda tarea tiene, si no me equivoco, una hojita de trazos. Y por último, también aquí, colorear. Mirar bien, encontrar los absurdos y colorear. Esto es semejante al ejercicio que hemos hecho ahorita. ¿No? Por ejemplo, ¿qué cosa absurda puede haber aquí? Miren lo que encontré aquí. Hay un pez. Acércate. Hay un pez. Miren ese pez. Miren lo que tiene el pez aquí. Tiene alas. ¿Será lógico eso? No, mis caros. No es lógico. Los peces no tienen alas y los peces no vuelan. Los peces están en el mar. Ya, corazón. Esa es la tarea que tienes el día de hoy. Espero que te hayas divertido. Y sobre todo, que hayas aprendido mucho. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.